¡Ganó el 3 a la Liga de ACB! 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 Bueno, no hemos empezado como nos hubiera gustado. Hemos estado... Aunque sí hemos estado... Hemos tratado de estar intensos. No hemos encontrado ritmo de juego. Hemos tenido muchísimas pérdidas de inicio. Pérdidas, muchas de ellas, incomprensibles. Y hemos recibido demasiados puntos. Ellos han estado mucho mejor puestos que nosotros. Afortunadamente, lo hemos resuelto en el segundo cuarto, en el que hemos mejorado mucho a nivel defensivo. No hemos cometido errores. No hemos cometido en ataque, tampoco pérdidas de balón. Hemos puesto un ritmo que queríamos poner y mantener durante todo el partido. El tercer cuarto y último cuarto ha sido un partido duro por parte de los dos equipos. Queríamos marcharnos y queríamos finiquitar el partido, pero Cáceres no nos ha dejado ni un momento. Ha peleado cada balón y cada posesión y nos lo ha puesto muy difícil. Y cuando parecía que rompíamos el partido, pues siempre se han enganchado. Pero bueno, afortunadamente hemos llegado cómodos al final y hemos podido ganar. ¿Qué es lo que cambia del primer cuarto donde no acertáis al segundo cuarto donde metéis un parcial? Bueno, nuestra defensa por un lado, que mejora mucho. No hacemos o no nos pitan todas las faltas que nos pitan en el primer cuarto, que muchas de ellas eran muy rigurosas en nuestro lado. O sea, mejoramos bastante a nivel defensivo con los conceptos mucho más claros. Y sobre todo que no cometemos las pérdidas absurdas que hemos cometido en el primer cuarto. No tengo los números, pero creo que hemos hecho algo así como ocho pérdidas en el primer cuarto. O sea, incomprensible. Luego creo que hemos hecho una o dos en el segundo. Entonces, ahí está la clave. ¿Se puede decir que tenéis el mejor momento interior de la vida? Bueno, yo no entro en... Yo creo que sí. Bueno, pues me parece bien. Es una opinión. Yo estoy muy, muy contento con todos los jugadores que tengo. Muy contento. Creo que hicimos un muy buen trabajo en verano. Tengo jugadores muy implicados que quieren ganar, que tienen carácter, que todos están a una, que no hay egoísmos en la pista, que todos se apoyan. Y eso es lo que a mí como entrador me hace estar más orgulloso de este equipo. Luego la calidad, obviamente, está ahí. Somos conscientes de que tenemos un muy buen equipo. Pero vamos, no te voy a entrar en si este es mejor que el otro. Eso es para otros, para mí no. Es que Cáceres quiere baloncesto. Venti negros unidos son Cáceres.